Hola a todos, hoy os vengo a hablar de BlizzCon Europa 2017 que este año se ha celebrado en Málaga Como ven, me dice el nombre, es una convención de muñecas blight que se celebra anualmente en distintas ciudades de Europa y bueno, este año ha tocado aquí en España, en Málaga, y bueno, viviendo en Granada, ya sabéis que me pilla un salto así que nada, era visita de rigor y bueno, os voy a hablar un poquito del evento, de que tal fue, os voy a enseñar las cosillas que he conseguido primero, lo que me dieron allí, después las cositas que compré y luego os voy a pasar unas fotos para que veáis un poquito de que fue el evento y bueno, también os voy a contar mis impresiones de aquello, lo que me gustó y lo que no, ¿vale? así que bueno, de primera, al entrar, lo primero que nos dieron fue el Google Compact, a aquellos que habíamos comprado una entrada con esto incluido y bueno, la verdad que la ilustración está súper chula, es de vainilla doli, que es una pasada, vamos, es súper bonito si te paras a ver, ves todos los detalles, es una monada, bueno, los que estéis interesados en ver un poquito más los dibujos ya os iré pasando fotos por el Instagram y también podéis meteros en el Instagram de Blizzcon Europa, ¿vale? es arroba blizzcon Europa 2017, o sea, no tiene muchas pérdidas, es fácil de encontrar y bueno, si queréis ver más detalladamente lo que son las fotografías, ya os lo iré enseñando poquito a poco en Instagram, ¿vale? que tampoco quiero saturar mucho al personal y bueno, esto es lo que era, lo que es la bolsita donde venían las cosas aquí os voy a enseñar las cosillas que venían dentro de la bolsa y las que conseguían las están, ¿vale? por ejemplo, dentro de la bolsa venía este osito para Blizz, que también es súper adorable, que la puedes poner en posiciones venían chapitas, allí mismo también cogimos, cogimos un montón de tarjetitas, como podéis ver venía por ejemplo este huevico, que tiene dinosaurios, que son gamas de borrar, pero bueno la verdad que vienen súper bien para hacer las fotos con la Blizz, son el tamaño perfecto para sus manitas la verdad que estaba, la verdad que el welcome pad estaba muy apañado, muy gracioso, me gustó bastante bueno, lo voy a dejar aquí, si no me voy a tirar medio vídeo otra cosilla que venía por ejemplo era este paquetito, que era un presente con pipas y diréis, bueno, vaya, vaya regalo, bueno, la verdad que el doble fondo de las pipas tiene bastante gracia porque bueno, en España es el único sitio donde comemos pipas de estas, de girasol tostado y bueno, la verdad que los extranjeros siempre se quedan un poquito pillados mirando, ¿no? yo la verdad que vivo aquí en Granada y hay bastante turismo y cuando era así más adolescente me iba a alguna plaza o lo que sea, en el centro más turístico y estaba comiendo pipas se nos quedaban mirando, como diciendo, ¿de dónde se habrán escapado estos loros? la verdad que es que es un detallito que ha tenido bastante gracia porque así, ya os digo así a nivel europeo, gente que no conoce, que viene de fuera, que no conoce las pipas aquí te explica cómo comerlas en inglés y bueno, si tenéis ganas, los que tengáis esto y queráis traducirlo, la verdad que tiene mucha gracia como lo explica y bueno, esto me pareció un detalle para, sobre todo para la gente de fuera después, no sé, venía por ejemplo, venía cacao, jaboncito, muchas chapitas esto por ejemplo es un bolígrafo, ¿vale? hay de todo, hay abanicos, hay un montón de cosas esto por ejemplo fue una libretita que nos dio Pupelina para aquellos que conseguimos un curso que nos enseñó cositas de lo que es el pelo, de la blais y eso y bueno, la verdad que nos dio la libretita para que pudiéramos apuntar las cosas y bueno, también regalitos especiales que no estaban en el BlizzCon, lo que es en el Welcome Pack pero bueno, nos lo trajo Ana y desde aquí darle las gracias porque se acordó de mí y bueno, la verdad que fue un detallazo, ya se lo dije a ella que no tenía por qué y bueno, estuvo bastante bien, como veis muchas cositas también las he conseguido a la stand ya os digo, tarjetitas, chapitas así que bueno, esto fue realmente lo que es el evento lo que daba el evento a las 50 primeras entradas, como fue el caso de la mía nos regalaron esta tacita que también es de Vainilla Dolly la misma chica que ha hecho lo que es el diseño de la bolsa, del Welcome Pack bueno, la verdad que es una pasada ya se lo dije a ella en el stand, le di las gracias porque era una maravilla la taza y bueno, como le dije me va a dar mucha pena usarla así que nada, la tendré en el escritorio la usaré de lapicero y bueno, la tendré aquí como un recuerdo porque no quiero que se me estropee así que bueno, voy a pasar ahora a lo que son las compritas y luego os paso a enseñar los vídeos, ¿vale? bueno, estas son las cositas que compré y bueno, y esta que me regaló mi churri y bueno, os voy a pasar así un poquito por encima qué tal fueron las cosas y ya pasan las fotos, ¿vale? bueno, en primer lugar, de cositas de nenita fueron estas dos sudaderas tanto para Petit como para Midi para las que no sepáis mucho de qué va el tema bueno, esta es una Blay original bueno, Blay original Blay normal, de tamaño normal esta la Midi que es un poquito más pequeña esta es la Petit que esta que ahora os la voy a enseñar que esta me la regala mi chico después conseguí este... estos vaqueritos para la Petit que bueno, lo compré antes de tener la Petit porque tenía pensado comprármela vamos, en unos días tenía pensado hacer un pedido y bueno, comprármela y cual fue mi sorpresa que mi chico me la regaló me la ha regalado antes pero bueno, ahora le enseño este Petit de Miluka Dolls que bueno, la verdad que estaba enamorada de él desde hacía un montón de tiempo y bueno, se lo había visto ahí en lo que es en Instagram y bueno, en cuanto la vi fui directa a comprarlo además busqué el de la fresita que era el que me gustaba y bueno, la verdad que es una pasada tiene un montón de detallitos y aún no nada bueno, al igual que los otros y bueno, esto que no lo he puesto esto hay chip de Soulcanet Blight que bueno, la verdad que estos me van a venir súper bien para personalizar lo que es una de mis midis, ¿vale? esta no, es otra que tengo pelirrojita que habréis visto en Instagram en mi Instagram, mejor dicho y bueno, y la quería personalizar y me encantaron esto que me parecieron súper realistas y para ella que es pelirrojita le va a venir del lujo la verdad que la chica me ayudó porque estaba un poquillo indecisa me ayudó, me preguntó el color del pelo y eso y me estuvo mostrando distintos tipos para ver cuál le podía quedar mejor así que perfecto y bueno, y esto, bueno lo que es la bolsa con la que venía la Petite y la pequeña la pequeña del alma la nueva nena de la casa que es esta Petite que me he regalado a un chico que es una Blight original que han customizado bueno, una Petite Blight y bueno, la verdad que que yo todavía estoy flipando la verdad que cuando entré en el curso de de Pupelino fue cuando él se quedó haciendo unas cuantas de fotos y me la consiguió bueno, el tío bandido me la metió en el Welcome Pack así liada y bueno, estuve toda la tarde metiendo la mano en el Welcome Pack sacando, metiendo cosas y no me percaté de que estaba hasta que llegué al hotel a vaciar todo y a empezar a mirar mis tesoros en plan Gollum de ¡ay, mi casa! y fue cuando la vi o sea, la verdad que fue un sorpresón porque no me lo esperaba y bueno, ya no ya no tengo que pedírmela esta semana como tenía pensado pedírmela en Amazon o algún sitio de estos ya me compré la ropa antes de tenerla pero bueno, al final resulta que me la llevo también así que bueno ahora estoy ya deseando sacarla quitarle todo lo que es los platiquillos y eso aunque bueno, ahora está un poquito suelta porque la he desmantelado y bueno, ya os enseñaré fotos en Instagram ya con su ropita nueva y todo y bueno ya la enseñaré más detenidamente si queréis así que bueno esas son mis compritas regalos sorpresas y bueno la verdad como veis no son gran cosa fui intenté ir con cabeza porque la verdad como vayas hay un poco descerebrado te dejan los cuartos de este mes del anterior y del siguiente o sea me hubiera gustado comprar muchísimas más cosas pero bueno quise disfrutar realmente de lo que es el evento no fui con ninguna idea así preconcebida quise entrar tranquilamente ir mirando todos los estados tranquilamente y según fuera viendo ir comprando y así es como lo hice así que bueno mi impresión del del evento buenísima yo la verdad que me lo pasé súper bien aprendí un montón en el curso de Pupelina desde aquí le doy las gracias no porque seguramente no lo vea no vea este vídeo pero yo lo tengo que decir o sea se portó estupendamente bien nos enseñó un montón nos dejó tocar lo que es el material nos enseñó no sé me pareció no sé cómo decirlo estoy muy agradecida con tanta generosidad fue muy generosa esa fue la palabra fue muy generosa en explicarnos todo con muchísima paciencia para que viéramos todos los pasos bueno la verdad que estuvo genial a mí me encantó el sorteo como siempre yo en mi línea a mí me toca solo el perder dicen que quien ha afortunado enamore desafortunado en el juego pues bueno tengo que ser una afortunada en el amor porque realmente o sea es que me toca perder es que directamente sinceramente os lo digo de verdad mi chico dijo de comprar los tickets de lo que es la entrada o la entrada no perdón con la entrada venía un ticket perdón para lo que es el sorteo y luego allí podías comprar bueno mi mi chico dijo a comprar digo ven cómpralo pero como yo sé que el dinero es para una buena causa que sea para una buena causa porque a mí me va a tocar y la verdad que efectivamente no me tocó nada me tocó perder pero bueno la verdad que me lo pasé muy bien viendo la reacción de mucha gente cuando ganaban y eso la verdad que eso tuvo mucha gracia verlo y la verdad que que empatice con ellos y la verdad que me alegré bastante que me hubiera gustado que me tocara algo pues sí no voy a ser falsa así que me hubiera gustado pero la verdad que también disfruté mucho viendo a la gente reírse y a la gente que le tocaban las cosas y bueno pues estuvo bien a mí la verdad que me gustó bastante yo salí muy encantada y nada deseando que sea el próximo evento ya que es ya mismo bueno hay más hay bastantes eventos pero bueno así que pueda ir yo pues ya mismo o sea después del verano ya tenemos uno así que bueno a ver a ver qué hacemos si vamos o no vamos porque como vaya a tres o cuatro eventos como estoy yendo últimamente este año no sé si me sale a mí rentable pero bueno la verdad que merece la pena porque ve a gente muy apañada que solo ve en estos momentos en estos sitios bueno la verdad que se pasa bastante bien ya lo digo yo me lo pasé como lo oído así que bueno ahora voy a dejar unas poquitas fotos que hizo mi chico porque yo iba yo iba por libre yo iba espíritu libre o sea este evento decidí disfrutarlo al máximo no complicarme la vida haciendo vídeos ni haciendo fotos o sea le dejé en la cámara le dije que hiciera lo que quisiera así que bueno os voy a enseñar las fotitos que hizo él y nada nos vemos en próximos vídeos hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!